Buenas noches, queridos hermanos. Qué bien que estamos aquí de nuevo en su programa Familia Fuente de Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, Raúl? ¿Qué tal? Bien, bendecido aquí por el Señor y esperando que este Espíritu Santo, que te comiera sentirse aquí, también se sienta a aquel lado. Amén. Manuel y Janeida, cuéntenme. Bien, bien, gracias a Dios, esperando que el Señor nos ayude a poder transmitir un mensaje claro y que todo el mundo pueda apreciar. Y muy contentos de estar aquí esta noche con todos ustedes. Qué bueno, nos alegra mucho. Pues esta noche tenemos un programa muy hermoso que estoy seguro que ustedes van a participar activamente porque desde el principio vamos con preguntas y respuestas. Ustedes pueden preguntar lo que ustedes quieran sobre la iglesia, sobre la doctrina, sobre la familia, sobre lo que ustedes entiendan. Si sabemos, le contestamos y no lo investigamos o lo ponemos ustedes mismos a investigar. Pero todos vamos a compartir en esta noche, en este programa de preguntas y respuestas sobre la iglesia y su doctrina. Vamos a empezar como siempre lo hacemos, escuchando la palabra de Dios que es la que nos guía. Dice esta palabra tomada de Tito. Expon lo que corresponde a la santa doctrina. Los ancianos han de ser sobrios, responsables, juiciosos, maduros en su fe. Caridad y perseverancia, que las ancianas igualmente se porten como corresponde a las santas mujeres. Que no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Así enseñarán a las jóvenes a amar a sus maridos y a querer a sus hijos, a ser juiciosas y castas, a cuidar bien el hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos, de modo que nadie pueda hablar mal de nuestra fe. Invita también a los jóvenes a que sean responsables en todo. Tú mismo serás ejemplos para ello cuando vean tu conducta, tus enseñanzas desinteresadas, tu honradez, tu predicación sana e intachable. Con esto, los de afuera no encontrarán cosas algunas que criticar y más bien se sentirán avergonzados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué lindo. Miren cómo la palabra de Dios nos invita a dar testimonio de nuestra fe. Y habla Pablo aquí en su carta a Tito, habla de los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a hombres, mujeres, a todo el mundo. Pues les dice lo que deben hacer conforme a la fe, conforme a la doctrina, para que puedan dar el testimonio que Dios quiere de cada uno y ser, vivir como verdaderos hijos de Dios. Miren qué lindo el Señor nos habla en este día, en este programa. Sí, sí, es muy interesante ese texto de San Pablo a Tito, porque no solamente, él como que agrupa y le habla tanto a los adultos como a los jóvenes, a las esposas, y como para que no se quede nadie fuera de la tómbola de la enseñanza divina. Y habla de la sana doctrina, y es una importancia para nosotros porque lo que nosotros creemos, de esa forma actuamos. De manera que la lectura nos llama también a ser ejemplo para los demás, para nuestros hijos, para que nadie pueda hablar nada en contra de lo que nosotros hacemos. Y podemos poner un ejemplo sencillo, por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, dos personas en un puente. Si hay una que cree que puede volar y otra que cree que no, la que cree que va a volar se va a tirar, eso lo sabemos. Pero la que cree que no, aunque lo empujen, se va a agarrar porque entiende que no. Entonces nosotros tenemos que, lo que pensamos y creemos, tenemos que defender esa misma trayectoria que nosotros proyectamos hacia los demás en cuanto a la doctrina de la otra fe. Con nuestro ejemplo, con nuestra vida, no solamente con las palabras, que es lo más importante. Y nos recuerda no ser chismosos, porque aquí Pablo recuerda, dice así ahí a las ancianas y a la mujer que no sean chismosas, pero tampoco los hombres pueden ser chismosos, porque hay algunos hombres chismosos también. Entonces nadie debe ser chismoso, sino vivir la palabra de Dios y dar testimonio de ella. Vamos a irnos un momentito arriba y volvemos con este tema de las preguntas y respuestas sobre la iglesia, sobre su doctrina, sobre la familia y sobre el modo de vivir en familia. Estamos aquí de nuevo en su programa, Familia Fuente de Vida. Estamos aquí con Raúl, con Manuel, con Janeida. Queremos escuchar, aunque ya han venido otras veces al programa, Manuel y Janeida, pero escuchar un poco de ustedes, de su matrimonio, su familia, de dónde vienen, qué hacen allí, qué trabajo pastoral llevan a cabo. Bien, mi nombre es Janeida y mi esposo es Manuel. Tenemos casi 25 años de casados. Tenemos cuatro hijas, entre 17 y 23 años de edad. Somos coordinadores de la pastoral Familia y Vida de la Vicaría Territorial Oeste y también de nuestra parroquia. Pertenecemos a la parroquia San Antonio de Padua de los Alcarrizos. Y bueno, allí nosotros trabajamos con las familias, con las parejas, en los cursillos prematrimoniales, en los cursillos prebautismales. También servimos en la liturgia de las eucaristías, los domingos. Y como familia tenemos un coro, cantamos con nuestras hijas. Bueno, Manuel toca la gambora y nosotras cantamos. Y servimos en todo lo que el sacerdote nos ayude, nos invite a participar en la iglesia realmente en este momento. Para nosotros es importante el trabajo que Dios nos ha puesto, que ha puesto en nuestras manos en este tiempo. Nos ha ayudado mucho a manejarnos como pareja, a manejarnos como familia, sobre todo en este tiempo con el tema de la juventud. Y eso nos ha tocado con nuestras jóvenes. Y bueno, damos gracias a Dios que por lo menos cantan en el coro con nosotros. Yo siempre digo que ya tenemos un pie dentro cuando hacen algo en la iglesia, aunque quisiéramos que estén más comprometidas. Pero bueno, lo importante es que están en la iglesia con nosotros. Y estar en la pastoral nos ha ayudado a entender que nosotros somos como somos y que ellas pues tienen su papel en la vida y que van a ir descubriendo cuál es su papel en la iglesia según vayan creciendo también. Evidentemente que nosotros como padres vamos siempre ayudándolas, mostrándoles el camino, como decía la palabra, con el ejemplo. Porque a los jóvenes de ahora es un poco difícil decirles que hay alguna cosa si ellos no ven que uno las hace. Para ellos es mucho más fácil acercarse a Dios si ver que uno está ahí presente y le da el ejemplo. Que aún en medio de la dificultad, aún en medio de los problemas que tenemos como pareja, pues siempre aparece el perdón, siempre la reconciliación y siempre estamos unidos. Y todos lo hacemos prácticamente juntos. Qué bien, qué bien que ustedes han tomado ese camino de servir en la iglesia y que en familia pueden servir y participar de los sacramentos en familia. Eso es muy bonito porque ya le decía San Juan Pablo II que la felicidad se encuentra en el servicio, en la entrega a los demás y qué bueno que ustedes pueden hacerlo. Supongo que se sienten bien felices cuando ustedes van con su familia a la iglesia y pueden servir en familia, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Nosotros siempre decimos a las familias con las que trabajamos y a las parejas que estamos instruyendo para camino hacia el matrimonio que si hay algo que hay que conservar y que hay que trabajar en la familia es el estar juntos y que se note que estamos juntos porque es muy fácil, no el tema de fingirlo, obviamente, sino que se vea que somos una familia. Es muy fácil para el demonio meterse cuando estamos cada quien por su lado. Pero cuando vamos juntos todos, aunque sea refunfuñando, aunque uno tenga que arrastrar un poco los hijos a la iglesia, es más fácil para el Espíritu Santo permanecer, es más fácil para nosotros mantener la comunión y obviamente estar en función del servicio de la iglesia y que hay una frase que siempre digo, ser ante el mundo, hacer visible ante el mundo el amor de Dios que es invisible para el mundo. Somos nosotros la familia los que estamos llamados a hacer que el amor de Dios sea visible ante los demás. Y esto, bueno, es muy fácil decirlo, pero es bien difícil practicarlo y es ahí donde está nuestra lucha diaria en tratar de que sea una realidad en nuestra familia el trabajar juntos hacia una misma meta que es buscar la salvación y que nuestros hijos puedan también seguirnos a nosotros en eso. Y es una responsabilidad de nosotros como padres, o sea, nunca acabamos. Mi madre hace unos años que ya se fue, pero yo siempre recuerdo que ella siempre me decía, mi hijo, yo lo que no quiero es que usted me salga de la iglesia. Yo ya yo siendo un hombre, siendo mi familia, pero ella siempre estaba pendiente. O sea, la responsabilidad mía de nosotros, de todos los padres, es justamente esa. Encaminar a los hijos mientras estemos vivos por el camino a la salvación. Encaminarlos por la iglesia y estar junto a ellos, que ellos vean que nosotros estamos ahí. Y nosotros hasta ahora disfrutamos servir juntos en familia. Qué bien. Ese es un testimonio, como ustedes decían, y como nos decía San Pablo en la lectura que leíamos al principio. Aquí tenemos a Raúl, que también igualmente, como ustedes, sirve al Señor en familia. ¿Qué tú nos puedes decir también, Raúl? No, yo me gustaría quizás transmitirle a ellos, que tienen una experiencia que ellos saben, pero algo que a mí y a mi esposa han notado muchos resultados. Nosotros hemos elegido un día a la semana para hacer una pequeña célula de oración con nuestros hijos. Y para nosotros eso se ha vuelto una religión, como decimos. O sea, no podemos fallar en eso. Todos los lunes, 7 de la noche, 8 de la noche, todos reunidos, haciendo un encuentro de oración donde compartimos la palabra de Dios y cualquier otro tema propio de la juventud, uno ahí lo trata con ello. Pero eso es puntual. O sea, eso no me diga que vamos a fallar un día, no. Vamos todos los lunes a esto. Porque nosotros descubrimos hace mucho que yo crecí en la iglesia y en dos grupos de oración yo. Ahora estamos, por ejemplo, en el Mahúl. Lucy Tania va a el Mahúl. Yo voy a el Mahúl. Pero vamos cada quien como independiente. Pero entonces, como familia, tenemos que buscar un día, así como tenemos un día, para nuestro grupo de oración en la iglesia. Qué bien. Pues miren, hoy tenemos, como ya les decíamos al principio, preguntas y respuestas sobre la iglesia, sobre la doctrina de la iglesia, sobre la familia. Así es que ustedes pueden participar con nosotros en el 809-685-4100. Pueden llamar y hacer cualquier pregunta que ustedes entiendan sobre la iglesia, sobre la doctrina de la iglesia, sobre la familia y sobre cualquier tema así que entiendan de iglesia. Pues estamos para eso, para responderles. 809-685-4100. Ahí tienen en su pantalla los que nos siguen por televisión, por Televida, pero también los que nos siguen a través de Vida 105.3 FM, pues repito, 809-685-4100. De aquí del elenco también, si tienen alguna pregunta, ¿Han pensado en alguna pregunta? Los hermanos me han enviado unas cuantas preguntas. Ah, pues diga. Para que diga. Hay un hermano que me pregunta específicamente sobre cuáles eran las principales doctrinas de la iglesia. Hay mucha gente que no conoce lo que es la doctrina y no conoce cuáles son las principales doctrinas que la iglesia lleva a cabo. Bien, pues la doctrina de la iglesia es muy amplia. Lo primero es que la iglesia se basa en tres fundamentos principales que son los que guían a todo creyente cristiano católico, que es las Sagradas Escrituras, lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, es palabra de vida para nosotros y lo que tenemos que seguir. Dios ha hablado a través de personas, los llamados agiógrafos o escritores, inspirados por Dios para revelarse en nos, Él se nos ha revelado y nos ha revelado su verdad y su doctrina a través de la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Pero el segundo fundamento de nuestra doctrina cristiana católica es la tradición, la tradición que Dios ha hablado a través ya de personas. Primero, hay una tradición oral que ha venido, parte de ella se ha puesto por escrito a través de las Sagradas Escrituras, pero también la tradición escrita, que son la palabra y el testimonio de un número de personas llamados padres apostólicos y padres de la iglesia, que después de los apóstoles, pues han puesto por escrito la doctrina, han explicado las Sagradas Escrituras y la inspiración que Dios les ha hecho. Y el tercer fundamento nuestro como doctrina cristiana católica es el magisterio de la iglesia. El magisterio de la iglesia que es el que dirige todo el depósito de la fe y de la moral y quien pone las pautas de cómo hemos de vivir y seguir esa doctrina cristiana católica. El magisterio de la iglesia que dicho sea de paso empieza con los apóstoles. Hay que recordar, Jesucristo fundó la iglesia en la roca de los apóstoles. Esos son el primer magisterio que el mismo Jesucristo dijo a Pedro. Primero se auxilió de un grupo de personas que fueron discípulos. Algunos de ellos hizo apóstoles y le dio ese encargo de continuar su obra aquí en la tierra. Tenemos una llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos llama y desde dónde? El señor se llama María. Ok, María, no se preocupe. Díganos, ¿tiene alguna pregunta para hacernos? Cuéntenos. Yo necesito preguntar que yo no sé si yo te voy a decir. Yo no te hago ver en todos los santos, a todos los antipuntos, y le digo adiós, y le digo adiós, y le digo adiós, y me recomiendo adiós, y todos los otros que le dicen. Amén. Amén. Pues mire, eso no es malo. Al contrario, eso es muy bueno. Orar es muy bueno. Escuchar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, eso es muy bueno. Hoy mismo nos recordaba el señor en el evangelio, esa pregunta que le hacen a Jesús los judíos, un maestro de la ley, pero ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le contesta, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, pero le agrega el otro, amar a tu prójimo como a ti mismo. El amar a Dios, el amar a los demás, el orar como usted lo hace, eso está muy bien, eso es lo primero que debemos hacer. Luego, eso usted lo agrega, le agrega si tiene tiempo y espacio para formarse, la posibilidad de ir a algunos cursos de formación cristiana, y a través también de los medios de comunicación, de la misma televisión, de radio, escuchar la palabra, la formación que nos viene a través de los medios, también eso nos ayuda. Y seguir al señor y seguir amando y cumpliendo los mandamientos, eso es muy importante, y con eso usted lo está haciendo muy bien. Así que agradecemos mucho, María, esa llamada y esa pregunta. Algo padre que ella compartió, que ella decía que ella oraba por sus difuntos. Sí. Y yo quiero como quizás retroalimentarles un poquito. Miren, en la Iglesia Católica existen lo que son las obras de caridad, de misericordia, de caridad, que son espirituales. De modo que eso es lo que usted hace con sus difuntos. Cuando usted ora por sus difuntos, usted está mostrándoles amor a ellos, y esa muestra de amor tiene un nombre muy específico dentro de la Iglesia Católica, se llama obra de misericordia espiritual. De modo que siga orando por sus difuntos, que ellos se lo están agradeciendo, y ellos lo necesitan muchísimo. Excelente. Sí, eso es muy importante. Fíjense cómo tan fácil se vive la doctrina, de la Iglesia Católica, que algunas personas piensan que es algo muy difícil, pero ¿quién dijo eso? Muy fácil. Tenemos otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre y desde dónde? Cuéntenos. Mérida y gracias a los caritos. Un saludo para todos. Especialmente para ti, carito. Qué bien. Qué bien. El aplauso. Gracias, hermano. Cuéntenos. La pregunta es, ¿por qué ustedes creen que en los últimos tiempos es tan difícil propagar o hacer o compartir lo que es la doctrina cristiana? Ok. ¿Por qué yo creo que es tan difícil? Primero, yo no creo que sea tan difícil. Pero es cierto que a veces hay elementos que la hacen un poco difícil. ¿Por qué? Por cómo está viviendo hoy en día muchas personas, el materialismo que se ha metido. El mismo sistema capitalista que a veces lleva a ese materialismo a vivir es solamente buscando obtener dinero, cosas materiales y olvidándosenos la trascendencia, la fe, el bien, el amor a Dios. Y es lo que pienso que a veces hay en lugares, en espacios, que se hace un poco difícil. Porque cuando encontramos personas que no creen en Dios o que están envueltos en sus cosas, en las cosas materiales, pues es un terreno un poco árido. Es como dice la parábola de Jesús del Sembrador. La palabra a veces cae en ese terreno árido o entre malezas, entre muchos afanes, muchas cosas que no dejan que la palabra llegue, eche raíces y dé los frutos que debe dar. Pero hay que seguir siempre anunciando, proclamando, dando testimonio, porque la respuesta no depende de nosotros. Depende de Dios y del que tiene que responder. Es como el meme, problema tuyo, María. Problema mío. El problema mío es predicar, anunciar, dar testimonio. El problema de Dios es abrir el corazón del que escucha para que esa palabra caiga en tierra buena. El problema del otro es abrir el corazón y escuchar y llevar a cabo lo que Dios nos dice a través de su palabra y a través de las personas que nos predican. O sea, que gracias también, Melvin, por esa pregunta y por participar y por saludar también a su gente que está aquí con nosotros. Sí, 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 cómo no. Qué bien, ya ustedes ven cómo la gente pues está atenta, atenta a esa palabra que se nos habla cada día y a la doctrina de la iglesia. Como les decía ahorita, pues el magisterio de la iglesia es el encargado de dirigir todo el depósito de la fe, de explicar cómo debemos creer y cómo debemos llevar a cabo pues el mensaje de Dios y la doctrina que Dios ya nos manda a través de su palabra, de la tradición y explicarla a la gente. Pero también el magisterio, que dicho sea de paso, el primer magisterio fueron los apóstoles y ya luego sus sucesores que son el Papa, el conjunto del Papa con todos los obispos. Y asociados pues ya están sus colaboradores, los sacerdotes, diáconos y demás personas, pero el primero, el magisterio en sí es el Papa con los obispos. Vamos a escuchar otra llamadita. Buenas noches. Buenas noches, padre. Su nombre y desde dónde nos llama. Luis Trina, Cristo Rey. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo está? Vamos a darle un aplauso a Luis. No, solo para comentar que hay veces también, siguiendo la línea de su contesta a la pregunta anterior, a veces habemos cristianos que queremos, queremos cambiar el mundo y no nos toca a ellos, es algo que le toca recoger frutos. A Dios le toca recoger frutos, no a nosotros, nosotros nos toca hacer lo que tenemos que hacer, anunciar el evangelio, a veces con ejemplos, no hay que hacer muchas cosas. Vivir a él, de demostrarle al otro que sí, que se puede. Amén. Excelente. Así es. Sí, buen aporte. Eso es importante. Y es bueno saber que ya desde el bautismo nosotros quedamos capacitados, potestados e invitados, yo diría que una invitación imperativa, de anunciar el evangelio, dar testimonio, de denunciar también los males en la comunidad. Por eso somos, cuando nos bautizamos, se nos hacen sacerdote, profeta y rey. Vamos a irnos a una pequeña pausa y luego volvemos. Busquen su teléfono para que sigan llamándonos para compartir estas preguntas y respuestas sobre la iglesia, su doctrina y sobre la familia. Busquen su teléfono para que sigan llamándonos para que sigan llamándonos para que sigan llamándonos para que sigan llamándonos. Precisamente, como ya decíamos, la doctrina de la iglesia es muy amplia y es muy importante formarnos en ella. Por eso la importancia de que los niños asistan al catecismo, que desde ahí van, de hecho, desde el hogar, los padres deben preocuparse porque sus niños vayan aprendiendo esos fundamentos de la fe cristiana y mandándolos al catecismo desde pequeños para que vayan conociendo y luego la formación, que es muy importante. El magisterio de la iglesia pues tiene muchos documentos, las encíclicas, los concilios, las cartas, exhortaciones apostólicas mediante las cuales se nos va explicando la doctrina y nos van ayudando a aprender todos esos elementos que son importantes para nuestra fe cristiana y para la moral. Y por eso es importantísimo la formación, buscar cuando hay cursos, charlas, talleres, diplomados. Ahora mismo estamos dando el diplomado de pastoral familiar en la Vicaría Episcopal de Pastoral Familiar, que es muy importante. Cuando se abra otro pues los que no se han inscrito a inscribirse, tenemos unos 130 personas en ese diplomado que está muy bien, gracias a Dios. Y muchas personas, muchos formadores allí, que estamos llevando a cabo esta formación, que es muy importante. Y en las parroquias hay muchas, muchos cursos, muchas charlas, talleres, conferencias. Y las comunidades y los ministerios, los movimientos apostólicos, cada uno pues tiene una serie de programaciones que llevan a eso, a la formación de sus miembros. Por eso es importante que cada uno de los miembros de la iglesia pertenezca a algún movimiento, algún grupo, algún ministerio y que esté ayudando, sirviendo activamente en la iglesia. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacerla 809-685-4100. Padre, a lo que alguien llama, porque en mi ciencia preguntan esto de llamar, en el credo decimos que Jesucristo descendió a los infiernos. Y mucha gente tiene como esa, una especie de confusión entre el infierno y los infiernos. ¿Y qué es eso? A ver que usted nos puede decir al respecto. ¿Por qué la diferencia? Sí, el que Jesucristo descendió a los infiernos, quiere decir que se hizo hombre como nosotros y bajó a lo último del ser humano. Menos, no participó en el pecado, que no pecó, fue lo único, pero después se hizo pobre igual que el ser humano. Miren que inclusive murió con una muerte de la peor, la peor muerte que había, a los peores, a los malhechores, los mataban crucificados en la cruz. Y a él lo crucificaron en la cruz, lo golpearon, lo escupieron, lo hicieron todo, bajó a lo último del ser humano. Es diferente, es decir, a que bajó al infierno, no al infierno. El infierno es ya el que se condena y no cuenta con la gracia de Dios porque rechaza la gracia de Dios y por eso se condena, no va a la gloria, a la vida eterna. Es diferente a los infiernos, que aquí es como al cheol, como a lo último del ser humano. Se hizo, San Pablo lo dice con otras palabras, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Eso es lo que significa esa palabra del credo. Que el credo, dicho sea de paso, es como el resumen de nuestra fe. Lo que nosotros debemos creer está contenido ahí en el credo. Tanto el credo nicenoconstantinopolitano, que dicho sea de paso, se llama así porque fue hecho en esos dos concilios, de Nicea y de Constantinopla, por eso nicenoconstantinopolitano, y el otro corto que se llama credo apostólico, porque los mismos apóstoles nos lo enseñaron. Por eso es muy importante mantenernos firmes en nuestra vida cristiana, en nuestra doctrina, que la aprendemos, ya decíamos, desde el hogar, desde el catecismo, pero también a través de los diferentes cursos, de las clases que recibimos, la formación que recibimos en las parroquias, en los diferentes establecimientos donde nos formamos como cristianos católicos. Decía ahorita, Manuel, aquí detrás de la cámara, que a veces hay cristianos católicos que se les hace un poco difícil formarse. ¿Qué era lo que usted decía, Manuel? Dígalo aquí ahora, de que todo es católico. Es una encomienda tremenda, porque al católico general le gusta poco la formación, y yo tengo que formarme, porque mientras más yo me formo, mientras más yo conozco de mi doctrina, más me enamoro de mi fe, y más defiendo mi fe. No para pelear, sino para defender mi fe ante cualquier acontecimiento que se me presente a mí en la vida, y poder ser luz como cristiano dentro de la sociedad y dentro de mi familia. Pero es bueno formarse, porque formarse me enseña a mí todo lo que la doctrina me quiere enseñar, y todo lo que Dios tiene para mí. Sí, en español, formarlo nos ayuda a vivir mejor. Mejor, es mi doctora. Porque cómo yo voy, ese es mi papel en la vida, cómo voy yo a practicar la fe que no conozco. Que no conozco. No hay manera de que yo pueda practicar algo que no sé, que no conozco, que no puedo utilizar en mi diario vivir. Y la fe tiene que ayudarnos a vivir diariamente. Y es justamente con esto con lo que podemos transmitirla a los demás, sobre todo a nuestros hijos, pero a todos los que nos rodean. Transmitirla conociéndola. No hay manera de hacerlo si no la conozco. Voy a transmitir algo que no sé. Y en ese sentido, me acordé de una pregunta que me hacían mis hijas. También hablábamos tras la cámara del tema del uso de las redes sociales. Y ahora hay personas que en las redes nos corrigen cosas de la Eucaristía o dan su opinión acerca de algunas cosas de la doctrina de la iglesia. Y había un tema del Padre Nuestro, Padre. Y dice alguien en las redes sociales que no debemos elevar nuestras manos al orar. El Padre Nuestro. Que ayúdenos ahí. Podemos elevar, debemos o no debemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Qué bien. Sí, no es que cambie el tema, es que me voy por ahí mismo. Es una pregunta que me acordé que me hicieron una de mis hijas. Qué bueno. Esa misma pregunta me la hacían algunas personas a mí. Hay personas que dicen que la asamblea en la Eucaristía no debe levantar las manos o abrir las manos en el Padre Nuestro, sino que es solo el que preside la celebración. Pues no. La oración del Padre Nuestro es una oración elevada a Dios. Y cuando nosotros abrimos nuestras manos, estamos pidiendo a Dios. La abrimos, por eso el modo correcto es abrirla con la palma hacia arriba. Algunos la hacen así o así. El modo correcto es con las palmas hacia arriba porque estamos pidiendo a Dios y entendiendo, entendiendo que Dios está hacia arriba. Porque es la moción que nos enseñaron los griegos primero y luego que heredó el contexto de las Sagradas Escrituras que nos hacen creer que Dios está hacia arriba, que el cielo está hacia arriba. Obviamente, Dios, el cielo, están en todos los lugares, arriba, abajo, por los lados, en todas partes. Pero podemos, todos podemos abrir nuestras manos, obviamente, porque estamos pidiendo a Dios, fíjate, Padre Nuestro que estás en el cielo, se ha santificado tu nombre, venga a nosotros tu reino. Le estamos pidiendo todo a Dios. Primero alabándolo, luego haciéndole unas siete peticiones, tres primeras que son dirigidas a Él y cuatro que son dirigidas hacia nosotros. Luego, danos el pan, perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Son cuatro peticiones que van dirigidas a nosotros. Sí, no hay ningún documento que prohíba que podamos abrir las manos. Tampoco lo hay, es bueno aclarar aquí también, que son preguntas que suelen hacerse. Hay personas que dicen que no se debe aplaudir en la liturgia. No hay tampoco ningún documento del magisterio de la iglesia que prohíba aplaudir en la liturgia. Porque la misma palabra de Dios está llena de textos que nos mandan a alabar a Dios y a darle gracias y todo esto. O sea, no hay documentos que... Sí, algunas personas dicen que no es bueno aplaudir en la iglesia. No está prohibido ningún papa, ningún documento papal o del magisterio ha prohibido aplaudir en la iglesia. Es bueno saberlo. Eso es importante. También es bueno saber que estas preguntas, es bueno responderlas. En el mismo tema del uso de las redes sociales, muchos que tienen el conocimiento están bien utilizando las redes sociales para difundir nuestra fe y nuestra doctrina, pero también crean confusión. Por eso volvemos al tema de la formación. O sea, ¿por qué es bueno formarnos? ¿Por qué es bueno saber lo que estamos diciendo? Para no confundir al otro. Nuestro papel como cristianos, y hemos hablado de eso también esta noche, es difundir la palabra, es enseñar el evangelio, es mostrar a Cristo ante el mundo. Esto no es confundir al otro, no es hacerle la vida más difícil. Ya la vida de por sí es un poco complicada, como para nosotros también complicársela a la gente. ¿Y ahora qué hago? Levanto la mano, no la levanto. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esto y sí utilizar los medios que tenemos a nuestro alcance para evangelizar como podemos. Nuestras redes sociales, nuestro teléfono, que es poder utilizarlo en bienestar de la iglesia y de nuestra fe. 809-685-4100. Preguntas sobre la iglesia, sobre la doctrina de la iglesia, sobre la familia. Ustedes también pueden comentar sobre las preguntas que se han hecho y que se siguen haciendo. Y cualquier pregunta que les surja de la liturgia, de la doctrina, de la formación, de la familia, del matrimonio, de cualquier aspecto de la iglesia, también de la jerarquía de la iglesia, cualquier pregunta de esas pueden hacerla. También, ¿por qué no?, de la sexualidad, de todos los tópicos que ustedes entiendan, pues pueden hacer las preguntas del lugar y nosotros con mucho gusto les vamos a comentárselas desde aquí. Es importante que la gente adquiere ese amor por la formación, ese amor por el Señor, por la iglesia, y eso se logra, pues, primero, haciendo atrayente el Evangelio, haciendo atrayente la liturgia, los sacramentos. Entonces, el Señor nos ha otorgado, Jesucristo ha instituido los sacramentos para santificar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios viva según su voluntad, según la voluntad de Dios. Y por eso también Dios otorgó la tabla de la ley, los diez mandamientos al pueblo de Israel. Para que el pueblo viviera según la voluntad de Dios. Que algunos, dicho sea de paso, algunos piensan que los mandamientos, sobre todo ese decálogo, como en su mayoría son negativos, están elaborados de forma negativa. No hagas tal cosa. No, 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 no. Algunos piensan, no, pero es un límite que Dios le pone al ser humano. No, no es un límite. Es todo lo contrario. Es para que tú vivas con la dignidad de los hijos de Dios y que hagas lo que Dios quiere y dejes de hacer lo que Dios sabe que te hace daño. Exacto. Y que es mal para ti. Y por eso debemos vivir los mandamientos y vivir la doctrina que el Señor nos invita a vivir en su palabra, en la tradición y en los documentos del magisterio de la iglesia. Eso sí, padre. Yo decía en estos días que estábamos hablando de esto, de la formación. Porque yo tengo experiencia propia de esto. La formación es importante porque la doctrina católica es fácil digerir y diga seguidilla. Lo importante es tú arrancar primero y empezar porque tú la vas a digerir y te vas a dar seguidilla. Tú vas a decir eso. No, así es. Y lo importante, porque en un mundo de mentiras, conocer la verdad a fondo, por medio de la tradición, nos lleva, primero para yo saber lo que está mal, tengo que conocer la verdad. Y para yo conocer esa verdad, entonces tengo que profundizar en la doctrina, en la formación, para entonces poder conocer la verdad y no engañarme yo ni engañar a otros. Ya sabemos que muchos falsos profetas se han levantado, que dicen cosas que no son y esa formación me va a ayudar a mí a ser libre, conociendo la verdad de la doctrina de mi fe. Y ayudar a otros también, que a lo mejor creen que es muy difícil poder conocer la doctrina de la iglesia, poder adoctrinarse. Es fácil y sencillo. Yo invito a todos los católicos a que profundicen en su fe y la formación y verán que se van a enamorar cada día más de su iglesia y de su fe. Eso es así. Así es. Como tú deseas, Manuel, muchas personas hacen algún curso en la iglesia y se forman, se empiezan a formar y es cierto que después tienen que continuar haciendo otros cursos porque les surge el deseo de seguir aprendiendo. Cuando uno aprende de la doctrina y la doctrina de la iglesia es tan rica y tan variada que uno nunca se cansa de aprender. Fíjense que las personas que tanto un sacerdote, un obispo, un diácono, un ministro, un servidor de la iglesia tiene que mantener siempre actualizándose. Así es. Y hay tantas cosas que aprender que uno no puede parar realmente. hay un refrán que dice tanto a nivel de filosofía dicen que después de los griegos no hay nada nuevo pero a nivel de la iglesia se dice que después de los padres de la iglesia no hay nada nuevo porque los griegos hablaron de todo. los padres de la iglesia hablaron de todo. Tú expones un tema que tú crees que porque tú no lo has escuchado tú crees que es nuevo que tú estás creando vente a los padres de la iglesia para que tú lo encuentras ahí igualito igualito. Yo que me tocó me ha tocado en varias ocasiones estudiar los padres de la iglesia en muchos aspectos me doy cuenta oye pero es que dijeron de todo realmente y tienen una actualidad tremenda y da seguidía o sea yo que también he profundizado un poco con los padres de la iglesia el que se mete ahí no quiere salir incluso yo conozco el testimonio de hermanos separados que han llegado a la iglesia católica a través de los padres de la iglesia cuando se han encontrado con la realidad de los padres de la iglesia padres de desierto se han dado cuenta de la profundidad de la fe de la iglesia bueno aquí nos están haciendo más señas que un digeset en la 27 de febrero gracias gracias a ustedes por participar gracias Manuel y Janeida gracias Raúl gracias a todos los que han estado atentos en este programa y fíjense cada primer jueves del mes vamos a tener este programa de preguntas y respuestas así es que gracias por todo vamos a ponernos de pie para que terminemos esto de pie sin que nos mochen la cabeza claro por ahí el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén buenas noches y hasta el próximo jueves buenas noches chau 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 chau